Que bonito es entender que no consiga imaginarme sin tu amor Ya ves, que bonito es Ay, les gusta, les gusta, mira la cara de Yatra Que todo es tan bien, yo lo daré, ya ves Sin preguntarte, el principio siempre quiere ser El que diga cómo debe ser, porque tiene tanta fe, ya ves El tiempo va al revés, no hay un día que no quiera ser Ni un segundo en el que no aprender, ni un minuto más de ayer Que no toca perder, que ya lo sabe, corazón Que no hay más gritos que solo Y va tan fuerte ya que también se asocha el aire Y por el aire te daré lo más difícil de tener La confianza de tu a mí me regalaste Que bonito es entender Que bonito es saber de mí Venga que se acaba, venga Que bonito es saber de mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!